¡Suscríbete al canal! ¿Te tiene odio? ¡Otra! ¡Otra! ¡Aquina! 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 ¡Vamos, señor! ¡Toma todo! ¡Nos quiero! Creo que está pujando, señores. ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alex! ¡Aquina! ¡Despacito! ¡No me la maltrates! con amor le está lastimando señor pero pégale y no nada más digas duro pégale cabrona pégale que jota salió soba le referí no no está duro está bien pinche huango y culero así es señores carreritas a una sola vuelta en la arena san francisco ya deja el pinche cigarro duro 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 la maltrates mucho defiende la referí duro 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 con el américa duro 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 con el américa duro duro síguela 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 castígala la cabrona o etc dame eso también dame eso síguela no, no, no muéve duro 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 en la cara no ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro que ya se desconectaron todos los que me estaban viendo! ¡Duro, dos, tres, vamos! ¡Duro, dos, dos! ¡Eso, a huevo! ¡Quítate, cabrón! ¿Cómo echas a perder la foto, culero? ¡Duro, dos, tres, vamos! ¡No, no se ríen! ¡Bravo! ¡Bravo, mi amor! ¡Bien, amor! ¡Tapó la pincha puerda! ¡Un, dos, dos, dos! Gracias.